Sorprendido para bien porque es muy bueno ver que a pesar del entorno en lo que se encuentran hoy o en el entorno que se encuentran las economías regionales en el interior, que no es bueno, todavía hay gente que apuesta a la producción, al incremento de producción, al desarrollo y que está presente sobre todo en estas muestras que cuesta tiempo, esfuerzo y dinero para poder llevar adelante. Y en ganadería Misiones ha hecho mucho en estos últimos años, aunque le queda todavía un camino por recorrer. Por suerte la ganadería estos años sufrió una recuperación importante después de haber perdido, como ustedes saben, 12 millones de cabezas en plena crisis ganadera. Hoy la ganadería está en una franca recuperación, está en una recuperación de mercados internacionales para poder exportar, que no es poca cosa porque eso va a generar recursos genuinos y desarrollo. Esperemos que esto se pueda mantener, podamos crecer, porque creo que la ganadería todavía en la Argentina sigue siendo un factor importante de producción. Ahora el contexto, ¿ayuda teniendo en cuenta el costo, el índice de inflación? No, no ayuda, sinceramente, porque el campo o la producción agropecuaria sin duda que necesita estabilidad y necesita un dólar que tenga una buena competitividad para poder exportar. Obviamente, repito que la inestabilidad no ayuda, pero la verdad es que a veces digo que en el campo nos hemos transformado en pilotos de tormenta, que estamos acostumbrados a cruzar las peores situaciones y bueno, nos hemos entrenado para esto. Pero sin duda que hay que buscar la estabilidad, hay que buscar el desarrollo, sobre todo que necesite estabilidad y obviamente pensar seriamente en una reforma impositiva que es una carga muy fuerte en estos momentos que pesa sobre la espalda del productor y una tensión financiera que no existe porque con las tasas de interés que hoy tenemos es imposible pensar en crecer, en invertir y desarrollar el sector. Recién hablábamos con referentes locales de la sociedad rural y marcaban, bueno, cierta conformidad con las líneas generales del gobierno nacional. Ustedes son más bien críticos, hemos leído documentos del presidente, de CRA. Bueno, ¿qué estaría faltando más allá de lo que dice parte del gobierno nacional para beneficiar sobre todo al productor mediano y pequeño? Yo creo que este gobierno apuntó sin duda a un desarrollo en el sector agropecuario que como decía recién, es el que genera recursos genuinos, dólares, que es lo que necesita hoy el gobierno. Pero ha dejado de lado y se ha olvidado de lo que son las economías regionales, que son las que impulsan el crecimiento en el interior del país. Tiene una deuda pendiente, por ejemplo, ustedes en Misiones lo viven claramente con las economías regionales, la lechería es otro sector que hoy está en una profunda crisis y no se lo atiende, el tema de la fruta en Río Negro, la citricultura y el arroz en Entre Ríos, hay mucho todavía por hacer. Creo que se puso mucho énfasis básicamente en lo que es la producción de granos, el sector agrícola y la ganadería. Pero también las economías regionales son un porcentaje importante de lo que es producción y todavía no hay soluciones para todo esto. ¿Y la agricultura familiar? Porque hoy está pasando un mal momento. Sin duda. La agricultura familiar, que además de lo económico, hay que pensar seriamente de que ocupa un lugar, es una solución social importante. No solo solucionamos lo económico, sino solucionamos los problemas de muchos pueblos chicos del interior que no tienen otra alternativa y que con esto generan una salida y mano de obra también. ¿Cree que la intención del gobierno nacional es un poco disminuir un poco la capacidad, teniendo en cuenta estas medidas que están tomando dentro de la agricultura familiar? Yo no sé si es la intención. Lo que sí creo y estoy cada día más convencido es que estas medidas que todavía faltan llevan a un nivel de concentración muy importante, donde se puede defender el que tiene espalda financiera o que tiene espalda para poder soportar estas crisis. Y no lo digo como una crítica destructiva, lo digo al contrario como una crítica constructiva. Es muy difícil que un productor chico que no tiene apoyo financiero, o que no tiene apoyo de medidas, pueda defenderse en el contexto de un marco de tanta crisis. Con lo cual, sin duda, que está en condiciones de inferioridad, que termina cerrando su producción y esa producción muchas veces es absorbida por producciones más grandes. Y ahí es donde digo que se produce la concentración, que creo que no es conveniente para ningún lugar. Y ahí es donde se produce la concentración,